Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. La batalla por el rating dominical de nueva cuenta la ganó Televisa. Luego de que exhibían el fracaso de su competencia TV Azteca en redes sociales, quien es la máscara conducida por Omar Chaparro, en su segunda temporada ha resultado todo un éxito y ha logrado aplazar a la apuesta fuerte de la Jusco, Exatron México, la cual conduce a Antonio Rosique, quien es la máscara tiene como jueces a Yuri, Consuelo Duval, Juan Pazurita y el ganador de la Academia Carlos Rivera. Este último decidió cambiar a TV Azteca por Televisa hace varios años y de nueva cuenta se integró a este exitoso proyecto, luego de debutar en las telenovelas. Rivera actualmente sostiene un romance con la conductora de Venga la Alegría, mientras que en el reality se registró 7.3 millones de televidentes sintonizados, Exatron México solo alcanzó 3.9 millones. Aunque el rating es bueno, no logró superar el del programa transmitido por las estrellas, gracias a tu preferencia. Quien es la máscara se coloca como lo más visto de la programación dominical, tras ser sintonizado por 7.3 millones de personas y superar a la competencia por 85%. Público Televisa en un comunicado de prensa, aunque este sábado TV Azteca presumió que Exatron se coronó como el programa número uno de toda la televisión al transmitir la llamada boda colosal. Entre los integrantes de los titanes, Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, el domingo sufrió esta derrota. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar las notificaciones para más contenido de este canal.